¡Felicumple! 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 Cuando quieras puedes otra vez llamarme al 8269800 8269800 Salados cantudos de Ane y te quiero ¡Felicumple! 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 Y así con las Tinelli bailaremos contentos con panza y disfrazada ya no importa nada sólo el corazón que se abre en la flor mostrando pues al fin lo que es el amor ¡Felicumple! 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 Si es un monstruo también Tampoco es de Luciano Pero quiero pedir un aplauso para el saxofonista Luciano Gamond Que grande A los saxofonistas que los llaman 953 3833 No digo No va a pasar el chivo del saxofonista No, el 8269800 era Muchas gracias, muchas gracias Para este salado cantudo Muchas gracias, muchas gracias Bueno, me quedo con este de plaz Me quedo con este de plaz Sigo aquí, sigo aquí Y ya seguimos con este programa